y comprometiéndose a sacar más canciones. Tenemos los básquetes para rato, compadre. Estamos más viejos, pero todavía nos sentimos jóvenes, así que estamos ahí con todas las pilas puestas. Tienen más duetos porque cantaron con Ana Bárbara, ahora con Rígido. Se viene sorpresa, se viene sorpresa que van apareciendo ya en estos próximos meses nuevos lanzamientos, nuevas colaboraciones con otras personas, tanto de Bolivia y otros países que no van a llegar. Otros países y de Chile también. Eso les quería preguntar, Tane, internacionalizando su carrera también. Así es, mira, estamos hace rato intentándolo. Llegó la pandemia y lo que llevábamos ha avanzado, siento que se detuvo por un momento, pero ahora estamos nuevamente con toda la energía, como dice mi hermano, haciendo colaboraciones con colegas músicos y músicas de otros países. Se viene Argentina por ahí también, una colaboración con México nuevamente. Así que no, estamos pero súper contentos. Gracias. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias.